Música Buenas noches, hace pocos minutos el alcalde del municipio de Arauca, Esga Fernando Tobar, a través de una rueda de prensa confirmó que los recursos del INVIAS, que fueron hundidos por algunos concejales del municipio de Arauca, tendrán que ser devueltos al Instituto Nacional de Vías, INVIAS, debido a que el tiempo ya no les alcanza para ejecutarlos. No nos alcanzan los términos, el tiempo legal no nos alcanza, pero cada uno va a hablar de su especialidad. En realidad, lamentamos de verdad que estos recursos se vayan a perder, como administración municipal haremos lo propio, lo que nos compete, de acuerdo a la normatividad, y miraremos a ver qué va a hacer el INVIAS respecto a estos recursos que no fueron aprobados por el Consejo Municipal, que no fueron autorizados su incorporación al presupuesto del municipio por parte del Consejo Municipal. No hubo sobrecostos, el INVIAS es una entidad, un instituto de nivel nacional serio, créanme que no va a apropiar recursos a un municipio si el proyecto está mal elaborado. Entonces, en los respectivos momentos... También el burgomaestre confirmó que este proyecto fue viabilizado por parte de los funcionarios del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, y que venía con todos los ítems aprobados por este instituto. No era el momento de cuestionar un proyecto que fue viabilizado por el INVIAS, fue aprobado por el INVIAS. Mire, el gobierno nacional es muy celoso, muy cuidadoso, escudriña mucho estos proyectos, porque son más de mil municipios, mil ciento dos municipios, esperando al menos un peso de INVIAS, y nos llegan estos recursos y se van a perder. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, también confirmó que es lamentable que recursos del orden nacional se pierdan, debido a que no se autorizó al burgomaestre para que incorporara estos recursos al presupuesto municipal. Los más afectados son los habitantes de la vereda de Matagallina y La Salla. No de aclararle a la comunidad, al pueblo araucano, qué pasó con este proyecto de acuerdo, de qué trataba. Lamentamos, sí, la situación, lo que está pasando con esta comunidad de La Salla, porque la más afectada fueron ellos, la población de La Salla, de esta vereda tan importante del municipio. Recursos que fueron aprobados por el INVIAS, un instituto del nivel nacional. El trabajo arduo que nos toca a los mandatarios, gestionar recursos del nivel nacional, traer recursos a las provincias, a los municipios. Recursos por el valor de nueve mil trescientos millones de pesos, gestionados por el doctor Facundo Castillo, gobernador de Arauca. Se evidencia el trabajo en equipo, la armonía que existe entre la alcaldía y la gobernación, la alcaldía de Arauca y la gobernación. Valoramos ese esfuerzo de la administración departamental, recursos que debieron ser incorporados al presupuesto del municipio, para que esta obra beneficiara, como lo dije, con esta importante vía, a los habitantes de la vereda de La Salla. No se trata de cuestionar, de generar polémicas, de cazar peleas. Por eso es importante la intervención de la profesional de infraestructura, que nos hablará en la parte técnica, el secretario de Hacienda, que va a tratar sobre la incorporación de estos recursos, el secretario de Planeación, que va a hablar sobre la estructura del proyecto, el jefe de la oficina jurídica, que nos va a hablar de la parte jurídica, cuál es la suerte de este proyecto de acuerdo que no pasó. El alcalde de Arauca confirmó que los proyectos se vienen presentando entre los términos y la ley al Consejo Municipal de la capital araucana. Nosotros hacemos lo que nos compete, Juan Pablo, presentar los proyectos de acuerdo, que es lo que interesa a la comunidad. Necesitamos dinamizar la economía, necesitamos hacer obras, obras de impacto, obras que generen de empleo, obras que permitan a la comunidad que circule el dinero, que le compren a los establecimientos, y ese es el trabajo que estamos haciendo, presentando proyectos de acuerdo para dinamizar la economía, para hacer las obras. Dos años esperando estos momentos para empezar a hacer las obras, y ese es el trabajo que estamos haciendo con el Consejo Municipal. Algo que preocupa es que el municipio de Arauca podría ser sancionado por el Instituto Nacional de Vías Sin Vías por dejar perder estos recursos. Recordemos que la administración pasada fue sancionada por lo mismo, por no ejecutar unos recursos del INVIAS. Estaremos presentando en las próximas emisiones declaraciones de los funcionarios que están a cargo de la Administración Municipal sobre este proyecto, donde explican por qué era tan importante que se aprobara en el Consejo Municipal para poder invertir estos recursos del orden nacional en la capital araucana. ¡Feliz noche para todos!